¡Epa! Porque miren, continuamos con la serie de subcuentas, aquella serie donde analizamos cuentas de sus suscriptores para ver todo lo que tienen, para ver todo lo que poseen, tanto en la terraza, en sus colecciones, en sus mutantes, por supuesto que son lo principal. Y bueno chicos, la verdad que hoy veremos una cuenta de nivel alto, que les encantará todo lo que tiene una cuenta, que la verdad tiene pues más o menos dos años, se podría decir, poco más de dos años, y la verdad que es una locura total, y le gustará a todos en varios sentidos, la verdad muy muy buena cuenta, claro que sí. Le damos la bienvenida en esta ocasión al amigo y poderoso miembro del canal Livingstone, como lo he dicho, poderoso miembro del canal con estrella de platino, que más que todo el amigo, madre mía, tiene mucho más de un año apoyando el canal, estando presente, y la verdad, es primera vez que participa en la serie, porque ganó el último sorteo de la serie, bueno, perdón, para participar en la serie de subcuentas. Así que amigo Livingstone, como me lo has dicho, lleva bastante tiempo esperando y deseando aparecer en mis videos de la serie de subcuentas, y me alegro que se haya podido cumplir, y la verdad, disculpen que, pues, obviamente si pudiera pasar a todos los que lo quisieran, obviamente sería un caos, pero siempre agradecido con traer con el que pueda. La verdad, te dije algo ahí muy trabado, pero Livingstone, lo que quiero decirte es que muchas gracias por el enorme apoyo estando presente en el canal, y por los curis, porque como han visto como su foto de perfil, el papu hace unos curis de NGG bastante espectaculares. Así que vamos a empezar con el análisis de su cuenta, chicos, pero primero que todo, antes de ver esa terraza central, que la verdad, está absolutamente colorida y poderosa, hay que ver su nivel de EVO. Y aquí, como lo están viendo, el amigo es EVO168. Como lo he dicho, cuenta de nivel alto, porque madre mía, EVO168 es una locura total. Y bueno, el amigo conoce el videojuego desde el año 2016, porque se lo enseñó su primo, y luego le mostró el videojuego, y madre mía, desde el 2016, ahí el amigo, guau, quedó re enamorado, y le vicio bastante al videojuego, hasta que lo abandonó en el 2017, y luego lo retomó en el 2022, pero tristemente en el 2022, perdió su cuenta. Así que decidió crearse una nueva, y hasta ahora es cuando el amigo, pues, ha estado dándole al progreso de su cuenta. Técnicamente, dos años y medio, se podría decir, de progreso, ¿no? Obviamente, dos hornos de oro, eso está totalmente fantástico. ¿Se podrían tener más? Sí, pero dos, la verdad, es algo bueno. Y, pues, ya que estamos en el lado izquierdo, miren esa cantidad de laboratorios médicos. Ustedes saben que los laboratorios médicos son una fuente súper importante para la obtención de productos, y bueno, para que tus mutantes siempre estén luchando a las 24 horas del día, si se podría decir así, ¿no? Pero bueno, ya para este nivel de cuenta, entre 20, 25 laboratorios médicos debería de ser lo mínimo. Y el Papu, bueno, la verdad, tiene ¿cuántos? Tiene 22, más, más, más 6, tiene como 30, ¿no? 30, 31 laboratorios médicos. Locura total, locura total, mientras los pone a chambear. Y bueno, que tiene más por allí, pero ya lo resaltaré. Terraza Central, amigos, tiene, ojo, los productores de créditos. Tiene un Big Boss, madre mía, maxeadito ahí produciendo a full el exclusivo, le habrá tocado en el Lucky Slot. Al igual que el Midas, no lo dudó y lo ha comprado por aquí, incluso al Clérigo Oscuro. El Orión Platinadillo, supongo que para campaña, Let's Go. Por aquí, jefes de reactores, ¿no? El Garlock, el Neo Urban, 13, Sirvanoc, ojito, y el Heiju, como que el Heiju, el Búfalor, el Búfalor. ¡No! Tiene al Vallesto, yo ni siquiera tengo al Vallesto y él tiene al Vallesto. También le tocó en el Lucky Slot, qué suertudo. Se ha canjeado recientemente al Mago de la Singularidad, por ahí Kalimbur X de anteriores eventos. Al igual que el Tezcatlipoca, que bueno, ya saben que fue por fichas reto. El Spartak, Sasquatch, el Litominero Estelariano, Heredero Inmortal, ojito, Miyamoto Musashi 2, ojito, de absorción de vida, el Heredero Inmortal. Pesadilla Viviente, uno de los mejores veloces para PP, el Triad de Fortalecimiento. Por supuesto, Asimot, el mejor mutante del videojuego. Y ojito, tiene al Disfuncidroide, nombre, Let's Go, yo no lo tengo porque, bueno, no lo quise comprar, la verdad. Chanteclerc, en platino, la verdad, se ve fachero. Por aquí, Nigromante, ¿cómo que Nigromante, cara? Ok, Zeus, ojito, de los mejores, el mejor jefe del Ractor. La verdad, totalmente increíble el Zeus. Y bueno, ya sabemos que mutantes fuertes tiene bastante. Pero chicos, miren esta terraza de abajo. Si les parecía poco que tuviera 31 laboratorios, que ojo, la verdad, me puedo equivocar. Pues el amigo te saca por aquí más laboratorios médicos. El amigo está totalmente demente. Ya quiero ver cuántos Medikids tiene en total ahora mismo. Pero bueno, si sumamos todo esto, el amigo pues literal tendría 39. 47 y 4, pues, bro, ya me perdí. ¿Qué tiene? 41 laboratorios médicos. Madre mía, madre mía. Chicos, creo que me equivoqué, ¿no? 41 o 51. Pero son bastantes, son bastantes. Y eso es una demencia total. Por aquí, Rhinotauro en platino. Por aquí, Cameo en platino. En el lado derecho, pues, para seguir complementando, que es una terraza de nivel alto y una cuenta de nivel alto, pues, full zonas deluxe. Tanto en el centro, obviamente, el lado derecho, full zonas deluxe. Y nada más y nada menos que con los dos mejores productores de créditos para este tipo de chamba. Lo que es el caza recompensas en sus zonas deluxe cybers y los midas en sus zonas míticas. Que también pueden estar en las sables, ¿no? Pero obviamente, el poco a poco ha ido multiplicando. Pero si vemos más mutantes, pues, Oquito, la cena, Rhin, el verdadero héroe. Por aquí, el urgancito, el urgan secreto de full crítico. Hermaban totalitario. Esta zona deluxe, que bueno, la tiene peladita. No sé si es porque está multiplicando más midas. Pero bueno, igualmente, por aquí, eh, eh, eh. Y esos nombres, esos nombres. Permaban. Permaban totalitario. Permaban totalitario. Y chicos, para finalizar, la parte de arriba de la terraza. Totalmente full zonas deluxe. Y, pues, todos los mutantes que al parecer puede tener en platino y los que utiliza para luchar. O sea, lo del centro, apenas una partecita los usaba para luchar. Bueno, una partecita. Creo que literal solamente había tres mutantes para combatir. Eh, que Zeus, pesadilla y heredero. Y arriba es donde tiene el resto de su equipo, que ya lo resaltaremos. Ojito, colmillo rabioso. También de los mejores veloces para el PVP. Archivista Eterno, el mejor mítico del videojuego. Sierra Metro Drone, que era de los mejores homorfos y lo durmieron. Terror, avisarle el pescadito. También Spin Fury. Madre mía, creo que el amigo tiene a los mejores mutantes del videojuego por todo, ¿no? Aquí está el elimina a Simops, el hidrón. Aunque solo tiene uno, ¿no? O a lo mejor por allí tendrá más. Pero bueno, yo creo que ya sabemos que hay que tener tres COCS con level 6 de ataque. Una segunda escena, por supuesto, el Bug Maurice. Tecno Caracol. Ojito, ojito, el Tecno Caracol. Un heredero por aquí de velocidad cuando se usaba. Un segundo Archivista Eterno. Súper importante tener un segundo Archivista Eterno. Otro Midas allí. Más cazarrecompensas para complementar. Gloovercito para los buenos. No, tienes dos Big Boss. Pero Livingstone, bro, ¿o te dejaste dinero? ¿O es que la verdad has tenido una suerte increíble que te ha sacado dos Big Boss en este videojuego? Madre mía, madre mía. También tiene al Scaramouch, el mejor sable del videojuego. Amigo, tiene a lo mejor. Mira, y al mejor mutante de respuesta del videojuego. El Barba Negra. La madre, full, full respuesta. Está chetado, en realidad. Full, full respuesta. Está muy chetado. El mejor necro del videojuego. Garzombie Soberano. El Big Boss, como ya hemos visto. Cabloid, el mejor tanque Cyber. Un segundo Elidron, por supuesto. Otro heredero. Ojo, heredero secreto de escudo. Mixologo. El pequeño McQueen. Y ok, bueno, ya decía yo. Un Azimod, lo dudo. Pues segundo Azimod de triple fortalecimiento vida. Y el tercer Azimod, ojito, debilitamiento full dañote. Un segundo Scaramouch. Madre mía, está chetadito, ¿no? El tercer Elidron, por supuesto. Por aquí, incluso simulacro de combate. Octopia. Permaban totalitario. Permaban totalitario de la vida. Ok, por aquí, ¿dónde está tu honor? Un segundo Zeus, que apenas lo está maxeando. Creo que lo sacó ahorita en el evento. Antes de que se fuera con el evento de Ractores. Este Eliott, que le viene bien. Que, ojo, madre mía. O sea, ya ahorita lo resaltaré. Segundo Barba Negra, con Orbe, level 6 de vida y velocidad. El tercer Scaramouch. E incluso un tercer Archivista. Bueno, amigos. La verdad, como lo han visto y lo he estado resaltando, a la madre. ¡No lo diga! ¡No lo diga! ¡No lo diga! Despídete de tu cuenta. Madre mía, el papu tanto tiempo esperando que le haga un subcuentas. Y toca reportarlo. ¡Adiós cuenta! ¡Adiós cuenta! Pero bueno, chicos. Como lo han visto, el amigo, literal, se nota este progreso de dos años y medio. Tiene los mejores mutantes del videojuego. Tanto los mejores Veloce para PvP. El mejor jefe de rector, que a la vez es el segundo mundo mejor galáctico. El mejor cyber, el mejor mutante del juego. El mejor sable, el mejor necro, el mejor mítico. Eso sí. Obviamente, creo que no le dio tiempo a comprarse la llama Sensei en sus tiempos. Y no tiene asteroide gestal. Que claro, hace dos años y medio fue que vino asteroide gestal en el PvP. Y creo que el papu no lo pudo haber ganado. Así que eso ya lo veremos. Pero madre mía, que vaya que tardamos analizando su terraza. Porque la verdad tiene una terraza muy, muy buena. Y madre mía, papu, te felicito. La verdad, me ha sorprendido totalmente tu cuenta. Porque es una locura. Tanto el establecimiento de tu terraza, que es totalmente perfecta. Y la cantidad de mutantes es bestial. Así que vamos a revisar por aquí. Y obviamente el amigo ya sabe de sobra qué mutantes sirven para luchar. Porque obviamente ya es una cuenta a nivel alto. Así que no le voy a resaltar tanto a los mutantes para luchar. Sino que quiero ver qué mutantes a lo mejor secretos exclusivos tiene por acá. Y principalmente qué tan cerca está de otros hornos. Por ejemplo, aquí ya sabemos que uno de sus dos hornos es por este. El del bingo de la Andrómeda. Por aquí solamente le falta liquidador. Que es raro que alguien no tenga liquidador. Pero Calacap que solamente cuesta dinero real. Y el amigo pues como también es de Venezuela. No puede meterle tanto dinero al juego. Bueno, no puede meterle dinero al juego. Ok. ED-404 en platino. Urgancito. Aquí le falta la Terror y el Franken-Dwarf. ¿Cómo que te falta Franken-Dwarf? Si literal al inicio del año fue gratis por Experiment. El Gakarian estuvo por fichas Japot, bro. No sea flojo. Pero bueno, ya sabemos que aquí le toca chambear en ese bingo. El Eteliot pues ya sabemos que lo tiene en platino. En la investigación número 10, Spin Fury. Entonces supongo Anomaly también lo posee. Ojito en platino. Congelado. Permaban. Permaban si lo tiene congeladito. Y ok. El bingo del rector está ya por la mitad. Le toca chambear bastante. Ojo. Tiene mucho laboratorio. Entonces te toca farmear muchas fichas de rector para ello. Entonces eso significa al 1000% que su segundo horno es del bingo de Amazonas Plata. Y vamos a ver qué tan cerca está de las forjas de oro. La verdad está muy, pero que muy cerca. Está muy cerca. Así que chicos, vamos directamente a probar su equipo ofensivo en el PEP. Vamos a ver cómo va en el PEP. Más 70 puntos. 2200 puntos. Bueno, tienes poquitos puntos. Te toca chambear, papu. Te toca chambear. Y ok. Vamos a encontrar a alguien que esté a la par de nuestro Evo. Porque pues como está abajo de puntos, al parecer no le ha emparejado. No, creo que está en un medio bucle. Creo que está en un semibucle. Así que ok. Vamos a hacer el primer combate simplemente para ver si se le acomoda el emparejamiento en el PEP. Aunque no me esperaba Zeus, Scaramouch, Pesadilla. Bueno, esperemos no perdamos al Terror Avisal para que el combate no se haga más largo de lo que yo creo. Ok, muy bien. No vamos a perder al Terror Avisal. Menos mal, lo pusimos arriba. Lo hemos colocado allá arriba. Y ok, esto fácilmente sería múltiple. Ok, etiqueta al Zeus. Ok, con la herida. Adiós, Scaramouch. Y bueno, la Pesadilla sí va a aguantar su par de turnos. Y hasta le va a salir el crítico, hija de su madre. Ok, adiós, Scaramouch. Muy bien. Y Pesadilla también. Adiós. 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 Adiós, Pesadilla. Madre mía, la herida del Terror Avisal cuando hay diferencia de Evo. Buaf. Hasta hace parecer como si la herida fuera buena. Pero no, era porque lo superamos bastante en Evo. GG, aunque nos dejaron al toquecito. Nos dejaron al toquecito. Ok, 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 ok. Medio se está acomodando el emparejamiento. Livingstone, disculpa si me estoy gastando tus créditos. Pero... Nah, hombre, vamos a ver las venganzas porque me le voy a gastar todos los créditos. Y es que luego voy a despertar ahí con mil mensajes. No, pero bro, pero amigo. Pueden colocar a alguien a la par. Ajá, por fin. Let's go. Un rival digno. Un rival digno. Pesadilla viviente. El archivista atemporal. ¿Cómo que archivista anteporal? Eh, antep... Ah, anteporal. Y voy a llevarme el barba negra, pero el de... ¿Cuál era el de full respuesta? Este, ¿no? Voy a llevarme el de full respuesta porque me llama la atención. Me llama a su mecha. Ja, ja, pobre equipo rival. Pobre equipo rival. Me he traído al barba negra de full respuesta. Y el rival, Mimicrono Curva y Gelatina Purulenta. Valieron, Kochi. Valieron totalmente, Kochi. Aunque tenemos archivista eterno. Yo creo que lo que más le hace counter es el archivista eterno. Madre mía, vaya counter le hemos metido. Es que también se pasó de malo. ¿Cómo va a poner esa defensa? ¿Cómo que Mimicrono Curva? Spin. Gelatina Purulenta. What the fuck? ¿Cómo que Gelatina Purulenta? What the fuck? Bueno, por lo menos vamos a darle el chance a la Gelatina Purulenta de que no se se baje a la pesadilla viviente. A ver si puede, ¿no? A ver si está bien equipada. Bueno. Uy, pudo por muy poco. Pudo por muy poco. Pero toma, hachazo. A la madre. Bueno, la Gelatina Purulenta, pero no lo crean, está en el top de los mutantes con más vida. Así que no hay que subestimarle el aguante, pero no mucho puede hacer. Puntitos. 100, 100, 100. 100. Let's go. Let's go. Vamos a seguir viendo las venganzas. Y ok. Ojito. Cuidado con este rival que nos puede llegar a complicar el combate. Pero supongo que lo ideal sería doble lidrón pesadilla. Pero claro, si queda vivo un Azimod, valimos Kochi. Bueno, yo confío. Yo confío en que podemos sobrevivir. Entonces, ajá. Ya va, no me puedo bajar. Ya va. No me puedo bajar al Zeus. What the fuck? Que tiene orbe de vida. No, no. Ah, es por la diferencia. Buah, en serio. Pues que la pesadilla no estaba maxeada. Creo que es porque la pesadilla no estaba maxeada. Pero bueno. Ay, no vi los orbes de los Azimods. Pero mientras no esté con un orbe de vida, que creo que no. Efectivamente deberíamos de poder ganar con un doble lidrón. Pero de sobra, de sobra, de sobra. De hecho, muy bien. GG. A buena victoria. A buena victoria. La verdad, una forma muy fácil de ganar este típico combo. Mayormente yo lo enfrento de otra forma. Pero porque siempre me encuentro con Azimod orbe de vida. Y se hace un poco inútil el elidrón. 100 puntitos. Pero bueno, chicos. Recuerden. Siempre hagan venganza. Y este rival no entiendo por qué quita menos 5. Pero luego tiene este evo pochito. Cositas del videojuego. Cositas del videojuego. Ok, vamos a buscar un último rival. Pero bueno. Como el amigo todavía está un poco bajo de puntos. Pues supongo que le va a dar duro a esta temporada. Está difícil encontrar un rival. Pero por lo menos apareció alguien. Terror Avisal. Rino Deidad. Y vamos a llevar... Spin Fury. ¿Dónde está? Spin Fury, Spin Fury, Spin Fury, Spin Fury. Que es furia giratoria. Le puso la traducción. Le puso la traducción. Triple Urgan. No lo diga. No lo diga. ¿Cómo que triple Urgan? Ajá. El más peligroso. El de abajo vi que tenía un orbe de velocidad de nivel 5. Pero no me preocupo. No me preocuparé. No me preocuparé, chat. A la madre. Ok. Le dimos bastante al PEP. Bastante al análisis de la cuenta. La verdad, amigo Livingstone. Me gusta tu equipo ofensivo. Obviamente te tienes que poner al día maxeando a tus mutantes. Que supongo que fue porque subiste Debo. Que muchos están desfasados en nivel. Pero espero te pongas al día con ello. Y de resto, madre mía. No me van a ganar, ¿verdad? Bueno, hago múltiple. Creo que es lo más inteligente. Voy a recibir doble respuesta. Pero Rhinotauro es Rhinodeidad. Rhinotauro es Rhinodeidad. La verdad. Listo. Sí, lo más inteligente era ser múltiple. Porque si hubiéramos hecho individual. Ta, ta, ta. Hubiéramos perdido. Hubiéramos perdido de cierta forma. Así que GG Papus. 10 puntos. Vaya robo total. Así que, amigo Livingstone. La verdad. Espero te haya gustado el video. Que lo hayas disfrutado principalmente. La verdad. Totalmente sorprendido con tu cuenta. Más que todo. Es que está perfectamente establecida. Una cuenta de nivel alto en todo ámbito. En Evo. En Hornos. Obviamente se puede aumentar. Que espero la puedas hacer. Laboratorios médicos. Locura total. Full Zonas Deluxe. Teniendo a los mejores productores. A los mejores productores de créditos. Que es el Casa Recompensas. Y el Midas. Los mejores mutantes para luchar. Así no te sacará mucho. El Idrón. Dos Big Boss. Suertudo. Suertudo este. Barba Negrita. Y más. Así que. La verdad Papu. Una locura tu cuenta. La verdad. Espero muy pronto. Puedes aumentar tu cantidad de hornos. En un futuro mejorar tu equipo. Por supuesto. Porque aún falta. Y como toda cuenta. Al día. Con el videojuego. Y bueno. A darle a full al PP. Y maxear a tus mutantes. Así que chicos. Ya saben que pueden apoyarme con ese poderoso like. Los invito a suscribirse. Y activar la campanita. Para no perderse de mis videos. Y sin más nada que decir. Aquí es donde. Me despido. Adiós. Adiós.